Hola, hoy hablaremos de todas las épocas de Discovery Kids. Empecemos por la primera época, 1996 hasta 1997. Discovery Kids no es un canal infantil, es un canal para niños. Algunos comerciales eran un poco raros, porque en uno unos niños amarraron a su papá en una silla para poder ver Discovery Kids. A esta época le daría un 8 de 10, porque algunos comerciales eran perturbadores o inquietantes. Pasemos a la siguiente época. La siguiente época es de 1997 hasta 2002, el logo lo cambiaron mucho, le pusieron un planeta y un anillo que tenía como una especie de luna, y arriba la palabra Discovery y abajo palabra Kids, además quitaron la palabra Channel o Canal en español, además el logo está en 3D, no sé que comerciales andaban en ese entonces así que solo daré mi opinión, le doy un 9 de 10, porque no sé mucho de esa época, pasemos a la siguiente. La siguiente es de 2002 hasta 2005, nunca he visto los comerciales de esa época, así que solo diré sobre el logo, el logo es casi igual a la época anterior pero mejorado, mi opinión es que le doy un 9 de 10 otra vez por lo mismo de la época anterior, pasemos a la siguiente. En esta época metieron a Doki, es la primera época dorada del canal, para los que no sabían, Doki en ese entonces no era una serie, sino que era unos bumpers donde él aparecía y aprendía cosas básicas de la vida actual, a la época un 10 de 10 por todo lo que dije, además metieron niños en los comerciales y eso me gusta, ahora, pasemos a la siguiente época. Esta época fue la infancia de muchas personas, yo la logré vivir un año y nada más, el resto de mi infancia fue de 2013 hasta 2016, y después de 2016 vi Discovery Kids 2 años, y cuando llegó el año 2018, dejé de ver Discovery Kids y me fui a Cartoon Network, pero de eso no estamos hablando en este momento XD, los bumpers de Doki descubre se actualizaron, y se dejaron de transmitir en 2012 o algo así, el logo cambió a ser un acá de color verde claro con un círculo con una de adentro, y el círculo se sostenía con un anillo, a la época le doy un 10 de 10, porque además de poner el logo que más me gustó de mi infancia pusieron a los amigos de Doki, vamos a la siguiente época. Esta época la viví completa, además el logo mejoró un poco, lo volvieron 3D, lo hicieron porque estrenaron la serie Doki, pero hay un problema con esa época, el problema es que le metieron a la puerta y solo por eso le doy un 9 de 10. El resto de la época está bien, y los comerciales en cada uno se veía como, se formaba el logón de Discovery Kids, metiendo distintos fondos y distintos planetas, vamos a las últimas dos peores épocas. Solo diré que el logo de la de 2016 está más o menos, me gustaba más el de 2013, el logo de la época actual es casi igual a la época anterior, sino que con unos colores más pasteles o más brillosos, los comerciales de la época de 2016 son más o menos iguales porque el logo también se forma de diferentes planetas, a cambio el de la época actual no tiene planetas, y a ambas les doy un 3 de 10, eso fue todo por hoy, adiós.